Música Dicen que los amigos, señoras y señores, buen día para todos Bienvenidos a nuestro espacio con Arturo por el canal 21 En este lunes 20 de mayo 2024 Bueno, estamos subiendo Estamos subiendo, poco a poco, piano a piano, como dijo el italiano Bueno, tenemos a William Chacon al frente del canal 21, Jesús Hostos en producción y cámaras La presidencia del canal de cargo del licenciado José Luis Rincón Y aquí Arturo Álvarez Leal Bueno Muchas noticias, muchas informaciones Lunes con el doctor Carlos Casanova Leal Vamos a leerles algunas noticias, algunos titulares que aparecen en los medios de hoy Y luego entraremos para hablar de diferentes tópicos de política regional, nacional e internacional Voy a revisar el diario La Nación, a ver que nos trae hoy el diario La Nación Rector Mario Bonuche dice También vivo de lo que me envía la familia desde el exterior O sea que no solo es cualquier persona por ahí de barrio Que estamos pelando Sino que también la gente que tiene ciertas responsabilidades como Mario Bonuche Rector, nada menos y nada más Pero reconoce, vive con lo que le ayuda a su familia desde el exterior Muere Tachirense de un infarto en México Luego de cruzar la selva del Darién Por cierto que la selva del Darién tienen planteado Eliminarla, cerrarla mejor dicho Pero no ha sido posible Acción Democrática y Copey caminaron en San Cristóbal con el candidato Luis Edmarto Martínez Quien está todavía en San Cristóbal Trataremos a ver si es posible que venga el programa Un sismo de 5.5 sacude a Caracas y la zona costera de Venezuela Sin reportes de daños Reseña este titular de La Nación Michelena cumple 17 horas sin energía eléctrica ¿Quién soporta esto? Estoicamente el pueblo de Michelena Y este titular se desconoce paradero del helicóptero donde viajaba Presidente Araní Es un titular, yo diría viejo porque ya sabemos que apareció No solamente parte del helicóptero sino también el cuerpo sin vida De Brahim al-Raisi que es el presidente de Irán Que falleció en este accidente de helicóptero Sobre eso vamos a hablar un poco más adelante en materia de política internacional Reviso el diario Últimas Noticias de Hoy Padrino López dice Estamos haciendo de todo para recuperar el efectivo Bueno, el ministro desoltó el compromiso de la FAN Por la defensa de la integridad territorial del efectivo Y su afán por conseguir su absoluta recuperación Eso lo dice Padrino López Que siguen distrayendo la situación del efectivo, del efectivo, del efectivo A ver qué va a pasar si el efectivo va a ser la excusa Para cualquier marramucia en estas elecciones presidenciales del 28 Estamos preparados para volver a ganar Maduro así lo aseguró Es lo que estoy viendo con ojos en la calle Con estos ojos en la calle dice Estamos preparados para ganar Reapertura un paso por Puente Santander en Ureña Las chamas clasificaron a Burján de Fútbol Sud 20 Vino Tinto El hospital de Camotagua abre de nuevo sus puertas Reseña otro titular del diario Últimas Noticias de Hoy El chavismo marchó en coche, como ya lo dijimos Bombazos de Israel en Aldrafak Choferes de buses ahora tendrán licencia de sexta Bueno, sexta, yo tengo la de quinta Me falta entonces una, será para manejar aviones Matripular aviones Javier Milei sacó del aire señal de Telesur Javier Milei sacó del aire a Telesur Esto es, hay una Argentina, ¿no? Y también Javier Milei sacó de quicio al presidente de España Dos noticias interesantes, ¿no? Bueno, vamos a revisar algunos otros titulares Que trae la prensa escrita de hoy El diario El Universal Presidente confía en obtener una victoria esplendorosa El 28 de julio Encuesta Maduro duplica a González en intención de voto Bueno, yo entiendo lo siguiente Los medios de comunicación que están parcializados con el gobierno Como es este medio que es El Universal Por supuesto, igualito está Globovisión Con Chemel Ese Chemel, mejor dicho Para él, Maduro va encabezando las encuestas Cuando la situación es contraria Pero bueno, cada pulpero lava su queso pues Una leyenda que dejó su gran huella es otro titular Situación de guerra por lluvias en Brasil Las inundaciones causando daños cuantiosos En este importante país Bernabé Gutiérrez La ultraderecha quiere Embochinchar Las elecciones en el país Yo no sé qué le pasa a este señor Este señor a veces se la fumó verde El juez El juez Multa a Donald Trump Por soltarse Mejor dicho En silencio Jamás espera propuesta para un alto al fuego En ir con Israel Son titulares del diario El Universal de hoy La hipertensión arterial es un problema de salud pública Lo reseña la prensa del Táchira Voy a leerle esta parte que es impresionante Son recomendaciones de salud La hipertensión es una enfermedad cardiovascular común entre los táchirenses Se ha convertido en un verdadero problema de salud pública Ya a menudo subestimada Esta afección afecta múltiples órganos Y puede tener consecuencias mortales Si no se controla adecuadamente Expertos adviertan que el 50% de la población Podría estar en riesgo Enfermeras reportan un aumento en pacientes jóvenes Diagnosticados con hipertensión Mosca con eso Lo que ha hecho el gobierno para desprestigiar a la oposición Le ha juzgado en su contra Titulares de la prensa El Táchira Altos niveles de contaminación La contaminación del aire es un problema latente en el estado Táchira Y en diversas regiones de Venezuela Se ha registrado un marcado de deterioro en la calidad del aire Lo que expone a la población a concentraciones rayinas de contaminantes Colapso por mantenimiento en plantas Afecta a entrega de bombonas Más titulares Adultos mayores necesitan un mínimo de 250 dólares al mes Mínimo Vialidad y alumbrado público exigen en puente real Más titulares Bueno, tenemos algunos otros titulares Pero más adelante los iremos leyendo Vamos a comerciales Ya regresamos para continuar con Arturo en este bonito lunes Es interesante conocer la opinión del doctor Carlos Casanova Que incide el fallecimiento de este hombre Que ayer casi todos los medios internacionales estaban a la expectativa Porque no aparecía el helicóptero No aparecía No habían localizado el sitio exacto donde cayó el helicóptero Se comentaba inicialmente que había sido un atentado Que posiblemente tenía la mano metida los Estados Unidos, etcétera, etcétera Y por ahí se desbordaron en, diríamos, en conjeturas Los grandes medios que apoyan al gobierno venezolano Bienvenido, doctor Casanova Bueno, gracias Arturo ¿En qué nos afecta a los venezolanos? No, en modo alguno ni nos afecta ni nos beneficia Vale decir, sencillamente un accidente, un accidente aéreo Y pues lamentablemente pierde la vida el suministro de relaciones exteriores Y en líneas generales pues un accidente como cualquier otro accidente aéreo Que pueda ocurrir en cualquier parte del mundo ¿Y los convenios con venezuela? No, porque una cosa es la persona y otra cosa son los convenios firmados Vale decir, ahí se produce un compromiso de Estado No más allá del presidente Total que tienen que convocar ahora un proceso electoral en 50 días Para sustituir al presidente que lamentablemente falleció en el accidente aéreo Pues que a nadie se le puede estar deseando que eso sea así Pues murió y sencillamente la vida sigue Y para la vida institucional de Irán Pues tiene que sobrevenir entonces todo lo que tiene que ver con la sustitución Aquí es importante destacar Que la presidencia de Irán no es más importante Que el jefe de Estado Que es el gran jefe Jamail Las funciones del presidente son muy Están disminuidas frente a lo que es el líder religioso El líder religioso tiene las funciones más importantes De la dirección del Estado De la dirección política internacional No obstante el presidente pues es presidente Presidente para las situaciones internas de Irán Pero bueno, esa es la circunstancia Fíjense que a pesar de la tecnología Tardaron en localizar la aeronave, el helicóptero A pesar de que había otro helicóptero que iba en avanzada En la misma comitiva Pues no pudo establecer coordenadas de donde fue De tal manera que todavía hay algunos aspectos que En materia de la aeronavegabilidad hay que determinar Ustedes saben que cuando hay un accidente aéreo Los accidentes aéreos sirven para mejorar Las condiciones del porqué suceden los accidentes aéreos De tal manera que este accidente aéreo Van a, sin lugar a dudas va a ser analizado al detalle Porque para los propios fabricantes de las aeronaves Como para la aeronavegabilidad general Se requiere saber dónde estuvieron las fallas Si fue falla del piloto, falla mecánica ¿Qué fue lo que falló? Porque los... El desplazamiento aéreo es de los más seguros del mundo Ahora yo si a la acotación en el sentido de que Ayer incluso en muchos videos algunos decían Bueno, menos mal y se murió esa peste Otros decían, menos mal y se murió un satánico más Porque como vieron la relación estrecha que tuvo Maduro Con ese presidente iraní Pues relaciones estrechas son dos visiones prácticamente distintas La de iraní y la de nosotros los venezolanos Entonces bueno, algunos le decían Bueno chicos, menos mal y salimos de esa cuestión y tal y no sé qué Porque ya había una cierta versión sobre eso, ¿entiendes? Ah bueno, no, sin lugar a dudas Vale decir Venezuela hizo de su política exterior Un dispositivo del éxito o fracaso de políticas exteriores Que son contrarias a nuestra sociedad occidental Es exactamente la de Irak, la de Libia La de todos estos países Que son contrarios a nuestro espíritu No obstante, son relaciones que se tienen que tener con mundos y culturas distintas Pero lo que no podemos es ser válvula de la política exterior de otros países Por ejemplo, como que hubiera colocado la bandera de Irán allá en el Cerro El Ávila Ah, pero eso es terrible, vale decir Terrible, ¿no? Porque eso es un problema que tiene que ver con la propia fotografía, vale decir La propia fotografía pone en primer plano la bandera de Irán Y había que hacer foco para ver atrás la bandera de Venezuela Es decir, esto es un proceso de desnacionalización de la revolución venezolana Que se monta con principios nacionalistas para destruir precisamente el nacionalismo Esto que vemos con la bandera de Irán es lo que hemos visto con la bandera de Cuba Es lo que hemos visto con la transmisión de la semana pasada Donde se ordenaba a los ministerios que el embajador de Cuba es miembro permanente del Consejo de Ministros Cuando para estar en el Consejo de Ministros se le quiere ser ministro Entonces por encima de la constitución se establece que el embajador de Cuba Tiene que estar entonces por decisión personal en el Consejo de Ministros Pero además puerta abierta en todos los ministerios Puerta abierta en todos los ministerios para el embajador de Cuba De tal suerte que aquí se establece una distinción odiosa ¿Por qué con el embajador de Cuba y por ejemplo no con el embajador de Colombia? Con el que tenemos más relaciones pendientes Entonces, ¿cómo es esto que el embajador de Cuba tiene puerta abierta en los ministerios y el de Colombia no? ¿Cómo es esto entonces que tiene puerta abierta el embajador de Cuba Y no tiene puerta abierta por ejemplo el embajador de Brasil Que es una potencia económica en América Entonces, ahí es donde están los sesgos ideológicos Que no nos conducen sino a la repetición del fracaso cubano en Venezuela Debo por demás advertir Que la crisis que hoy tiene Cuba al parecer es una crisis definitiva Fue a pedir a Rusia gasolina, petróleo, etc. Y el presidente de Rusia ni siquiera atendió al presidente de Cuba Ni siquiera lo atendió y se vino con las tablas en la cabeza De tal manera entonces que estar dando Estar volteando la constitución Porque aquí hay un problema de que usted no podía capricho Violentar la constitución Usted no puede estar diciéndole, mire, entonces el embajador de Cuba Ahora es miembro permanente del Consejo de Ministros Pero ¿y por qué? Entonces el embajador de Cuba tiene un trango superior al resto de los embajadores ¿Cómo? ¿Es un caballo de Troya, mejor dicho? Pero por supuesto que sí Otros dicen que es un comisario político La revolución que se impone en Venezuela Es la revolución castrocomunista Y la presencia de cubanos y del embajador cubano Pues termina siendo una suerte de comisariato político Sobre la revolución Ahora bien, es una distinción odiosa Porque en la constitución La constitución no lo establece La constitución establece Quienes pueden estar en el Consejo de Ministros De forma permanente Y los que tienen que estar De forma De forma no permanente Son contados y precisamente No están los embajadores Porque los embajadores son La representación del Estado De otro Estado Y para ello necesita entonces Es la representación De los embajadores Con el Ministerio de Relaciones Exteriores La relación del embajador De un país en Venezuela Tiene relación con el Canciller Pero no tiene relación directa Con el Consejo de Ministros A donde se toman las decisiones Que tienen que ver con el gobierno ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que hacer el embajador de Cuba En las reuniones del Consejo de Ministros de Venezuela? Hay una intromisión descarada, ¿no? Consentida por Venezuela Consentida por Venezuela Consentida por Venezuela Entonces Estas son las cosas que Le tienen que quedar a usted claro Que en Venezuela En Venezuela marcha Un proceso de cambio Definitivo de la constitución Por la revolución internacional Que entonces Levanta la bandera de Irán Levanta la bandera de Cuba Y entonces Venezuela Pierde su sentido de lo nacional Pierde su soberanía Y termina En los dispositivos De la política estratégica exterior Tanto de Irán Como de Cuba Interesante Doctor Tomas El caso Dos meses Dos meses larguitos Dos meses Cinco días Que por ahí está Para las elecciones presidenciales Hay mucha Angustia por un lado Esperanza por otro El pueblo todavía Parece que estuviera Un poco amorfo O sea Unos dicen ¿Será que si va a haber elecciones? Chicos Porque es que uno ve Que de repente El gobierno tiene Un ventajismo Descarado también En este proceso De campaña electoral Y entonces Bueno Pues la gente piensa Que no Que sí Que como tienen Todos los recursos Habidos Y por haber Caso patético Lo que pasó Por ejemplo Allá en Aragua Que de paso Pues se decía Que no salía El señor Edmundo A hacer campaña Y salió con María Corina Y en el pueblo Pero sin embargo Todavía La gente dice Que por qué razón Incluso Sancionaron De nuevo A otro hotel Allá en La Victoria Chicos Bueno Bueno Eso es De sancionar Los hoteles Es parte de la persecución Es parte de De tratar de poner Obstáculos Impedimentos Para que la campaña Se desarrolle Con normalidad Es parte de lo que Los medios De comunicación No cubren Los del Estado No cubren Exactamente Lo que está sucediendo En la campaña Mire Hay una sensación En el país Por donde pasa María Corina Y Edmundo La fe En el cambio Pero Dese cuenta Que Que ofrece Maduro ¿Qué ofrece Maduro? ¿Qué ofrece La revolución Venezolana En gobierno? ¿Qué ofrece? ¿Se dice que Maduro Ofrezca? No Ya todos Lo ofrecieron En 25 años Y los resultados Los resultados Es lo que vivimos Entonces No puedes ofrecer Lo que Vas a resolver Lo que tú mismo Creaste Entonces Eso hace Que Lo que le llega Al oficialista Sea Pesado ¿Vale? Es decir Estoy siguiendo A alguien Que ni siquiera Ofrece Ni siquiera Me mete Cova Ni siquiera Me dice Que va a resolver La pesada Situación En la que estoy Cuando mira Para este otro lado Ve entonces La expectativa De cambio La esperanza De cambio De cambio ¿De qué? Del estado De pobreza A un estado De bienestar ¿De quién? Del ciudadano Eso es Sencillamente Entonces No se siente Campaña Además ¿Por qué? No se siente Campaña En la del oficialismo ¿Por qué? Bueno Entre otras razones Porque No hay ánimo electoral Ánimo electoral Lo hay En el lado De la oposición La estrategia Del gobierno Fracasó La estrategia Del gobierno Fue crear Dispersión Con todos Los candidatos Que montaron Con los partidos Judicializados La estrategia Del gobierno Era generar Abstención Y no lo logró La posibilidad Del gobierno Era que la tarjeta De la oposición Contara con un candidato Que tuviese Rechazo No lo logró Entonces Hoy el ciudadano Se encuentra Con Edmundo González Que no es Entonces Nada de las acusaciones Que el gobierno Hizo contra María Corina De radical De etc Estamos hablando De un señor Como cualquiera De nosotros Con capacidad Política Para decir Se pueden resolver Los problemas De Venezuela Claro que se pueden resolver A lo próximo Se me ha sido Interesante Profundizar un poco Más de la personalidad De este candidato Presidencial Que en verdad Pues ya arrancó Su campaña Y al parecer Para acá por el Tachira Va a venir En los próximos días Cosa que también Es interesante Conocer de cerca La opinión Y verlo un poco más Detallar un poco más Este candidato presidencial Comerciales Ya regresamos Bueno doctor Casano Nosotros quedamos En un tema También importante Estamos en las elecciones Ya a las elecciones A las puertas De las elecciones Y mucha gente Pues se decía Que están Algunos preocupados Otros con la esperanza Ya tuve Hacía la mención De como el gobierno Por un lado Por un lado Este Muestra esa Agresividad Amenazas Chantaje Que el clap Que si no No te llega el clap Chantaje Porque tiene que Coger de estado En estado Con un actor Recogiendo gente Para la movilización Que tiene el presidente Maduro Fue por Margarita Y por Margarita Lo primero que le pidieron Fue que pasó En un camioncito Con toda la escolta Le dijeron Bueno presidente ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Bueno al fin Pidiéndole las cosas En fin Pero por aquí hay esperanza Por este lado Ahora bien Esa esperanza Será que se va a dar Se va a cristalizar Porque hay Nubarrones De que posiblemente El gobierno Diga que no va a ir Eleccionando Pues fíjate El punto es el siguiente Las campañas Las campañas electorales Se planifican Y se proyectan Tienen unos márgenes Para ir haciendo ajustes En este caso La estrategia Que montó el gobierno Para ganar Fracasó Porque el gobierno Se proponía ganar Con pocos votos En tanto y cuanto La estrategia Le funcionara ¿Cuál estrategia? Que la votación De oposición De la sociedad opositora Que es superior A la votación Del chavismo Uno Se pudiera dividir Como en Como en las elecciones Pasadas En el Táchira Dos candidatos Pues se gana el gobierno Y así sucesivamente Entonces La estrategia De dividir Que le funcionó Al gobierno En esta oportunidad No le funcionó Y no le funcionó Porque la sociedad Opositora Convocó Primarias Y la primaria Le entrega Un liderazgo A María Corina Por encima De la división De las partes De los partidos Judicializados Y los que no estaban Judicializados De tal manera Entonces Que se conformó Una mayoría Seria y cierta Pero por otro lado Los partidos Judicializados Que siguieron En la estrategia Del gobierno De montar candidatos Etcétera Perdieron todo tipo De anclaje El monopolio De las decisiones De los partidos Cambió Y esa Esa estrategia Entonces Del gobierno De dividir Fracasó Le fracasa La primera estrategia Que es la De dividir La votación De la oposición Viene la segunda Crear Abstención Y entonces Para crear Abstención Toda la campaña Y la propaganda Que hacen En contra Del mundo Que si le da gripe Que si es Que si es viejo Que si no es viejo Que si está enfermo Que si está enfermo Y yo Y yo quiero Mandarle un mensaje Por cierto A todos los jubilados Y pensionados Que es mejor Que es mejor Que un pensionado Para ser presidente Para resolver el problema De los jubilados Y pensionados Si me explico ¿Quién mejor Que ese que cobre Igual que usted? Porque es un pensionado Porque es un pensionado Es un jubilado Igual Entonces ¿Por qué? ¿Qué mejor que él? Para arreglar primero El tema de los pensionados Y jubilados Entonces no es como Aquel que no lo es Que no siente Y no sufre Y no padece ¿Ves? El Nicolás Maduro Tiene por lo menos Trece años De no ir al mercado A comprar nada ¿Por dónde se lo compra? Nada El mundo González Todavía va Al mercado A comprar A lo que le alcanza De tal manera Entonces Que mejor Que alguien Que viene De la penuria Para decirme Que aquí vamos A resolver esto Por esta vía Entonces La campaña De abstención Tampoco les ha funcionado Y es entonces La estrategia Que han montado De que las colas En los centros De votación Sean Kilométricas Kilométricas Que se vaya la luz Que la gente Se vaya del centro De votación Que la gente Se canse Esa es la estrategia Que tienen ahora Y entonces Ahora los centros De votación Las mesas que tenían 400 electores Ahora van a tener 700 Y de esa manera Cola Luz No hay luz Cuatro horas Sin luz Etcétera En procura De que la gente Se vaya Y se canse ¿Qué tiene que hacer El ciudadano? El esfuerzo De que su voto Se cuente Sacrificarse Y el testigo Y el miembro De mesa Que sea contado Como válido Su voto Vale decir Las estrategias Del gobierno León Fallao Ya no tiene manera De cambiarlas Ya no tiene manera De cambiar De cambiar Las estrategias Ellos aspiraban Que uno De los candidatos De los 13 candidatos Eh Pudiera Tratar de polarizar Ahora con Edmundo Y resulta Que no hay Punto de comparación Edmundo Duplica ya A Nicolás Maduro Entonces estos candidatos No polarizan Con nadie Pero para los medios De comunicación Del gobierno Televisión Radio Prensa impresa Incluso Escuchaba esta mañana Por decir algo A Chemel Ese que el señor Tarifado del gobierno Oscar Chemel Que siempre le da Un puntaje a Maduro Por encima de todos Los demás Con un ventajismo Tremendo pues Bueno Menos mal que Menos mal que Todo el mundo Carga un celular Y por donde pasa Maduro Filman Y por donde pasa María Corina Filman Y por donde pasa Edmundo González Filman Graban Y suben Y aquí está Esto es lo que tuvo Maduro Esto es lo que tuvo Edmundo González Esto es lo que tuvo Si me explico Total que Las cifras No Que digan Maduro Está abrazando La gente sabe Que no es verdad La gente sabe Que no es verdad Y sabe que no es verdad Porque el pueblo Hay que mostrarlo Que está haciendo María Corina Y Edmundo González Jusrutia Presentando el respaldo Presentando el respaldo Y la incorporación Ahora De Edmundo González A la campaña Es para Aumentar El nivel De aceptación Si La gente Antes de ver Que es que no sale No es que Al principio Había que dejar Que se decantara La imagen De Edmundo En la sociedad Ver que porcentaje Le transfiere María Corina Le transfiere La esperanza Del pueblo Por un cambio Y visto esto Entonces dijeron Ahora hay que sacarlo En campaña Para aumentar La diferencia Del doble Que ya le tiene A Maduro Esa es Y en 7, 8 días Máximo Que tendremos Aquí en San Grito A la María Corina Y al mundo Y habrá que caminar Con ellos Y llegar hasta Donde estén ellos Para presentarle Al mundo El ciudadano Que apoya Es muy difícil Que Que Los desplazamientos Al gobierno Son desplazamientos Caros Y no presentan Nada Aquí existe Voluntarios Atrás de María Corina Y de Edmundo Que se ve Se palpa Se siente Impacta A las colectividades De tal manera Que así Podrán decir Que Que el gobierno Llenó Margarita Y la gente En Margarita Sabe que eso No es verdad Y sabe que Porque así Lo han presentado Los medios de comunicación Que al paso Por donde van Le van reclamando Le van reclamando Lo que no ha hecho Y por eso Es que no dice Por eso es que No ofrece Que va a resolver nada Porque es que No lo hizo Para decir La crisis Es inducida Para mantenernos En la condición Como estamos Igual como está Cuba Después de 60 años Y eso quiero que lo tenga claro Cuba está así Después de 60 años Porque ese es el modelo Nosotros estamos como Cuba Porque ese es el modelo Ahora bien Una cosa que es altamente importante La comunidad europea La semana pasada Le levantó sanciones A cuatro altos funcionarios Del gobierno Entonces La respuesta del gobierno Fue Ahora la misión De observación electoral De la unión europea No viene A las elecciones Fíjese Le levanta la sanción Le 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 suspende la visita De la misión De observación Porque le levantaron Sanciones A cuatro altos funcionarios Cuatro altos funcionarios Que son funcionarios Públicos Y entonces Viene Viene la gran pregunta Quiere decir entonces Que a los funcionarios Públicos Los sancionan Bueno Aquí en este programa Habíamos hablado De que hay 600 Con sanciones Ahora bien El decir del gobierno A todo evento es Que estamos mal Por las sanciones Ahora yo quiero Que usted me explique Cómo Es Que levantan sanciones En el tema Petrolero Exclusivamente Por ejemplo Cuando hay Cinco Exviceministros Dos ministros Señalados De construcción Solamente En la trama De PDVSA Con 42 mil Millones de dólares 42 mil Millones de dólares Quiere decir Que ellos siguen Pero una empresa Uruguaya Puede hacer negocios Con PDVSA En tanto y cuanto Esa empresa No haga negocios Con Estados Unidos ¿Cuántas empresas No hacen negocios Con Estados Unidos? Miles 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 De empresas No hacen negocios Con Estados Unidos Y menos Y menos las petroleras Porque Estados Unidos Produce su propio petróleo Entonces Venezuela Sigue vendiendo Petróleo Indistintamente De las sanciones Y por eso Es que los Los señalados En la trama De construcción Son Señalados Con 42 mil Millones De dólares Que no llegaron A Venezuela Pero que llegaron A las cuentas En el exterior Eso es lo importante Que usted tiene Que tener claro Que el tema Que el cuento De las sanciones Es mentira Porque si no Que si hubieran robado Los ministros Y ex ministros 42 mil millones De dólares Hubieran entrado Al erario Público Nacional Para resolver La refinería De gasolina Para resolver Los temas Eléctricos Pero ese dinero No llegó a Venezuela Se quedó afuera Y se quedó afuera Porque siguen Vendiendo petróleo Porque siguen Vendiendo petróleo Entonces Usted vota Por el gobierno Y va a votar Para que ellos Sigan enriqueciéndose Y usted siga Con la penalidad De la gasolina De la falta De trabajo Y de los cortes Eléctricos ¿Por qué? Porque nada dice Que esto va a cambiar ¿Por qué yo puedo afirmar Que esto no va a cambiar Del lado del gobierno? Bueno Porque es que No es uno Son cinco Exviceministros Dos ministros De petróleo Y Rafael Ramírez Que duró Duró diez años Y ya se fue Entonces Está inserto En la estructura Porque no hay Política Contra la corrupción Y entonces Todos los funcionarios Públicos Están y se van Están y se van Están y se van Aquí no hay Ninguno Que se vaya Para Cuba Y ninguno De los que se vaya Quedando Todos agarraron Los reales Y se fueron Están en los Estados Unidos La mayoría En el imperio Viviendo Viendo bien Así es Y entonces ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto entonces? Que tampoco castigas Porque una cosa Son los cinco Exviceministros Y los dos ministros Y el resto De la trama Los que tenían Que ver Con que eso No sucediera Porque si se va Uno y llega Otro Y también se va Y se va Full de plata Y llega otro Es porque en la estructura Está montada No han desmontado En la estructura La corrupción Esa es la gran verdad Entonces ¿Va a cambiar? No, no va a cambiar Porque lo que a ellos Les interesa Es la crisis Y para tener crisis Hay que sacar El dinero de Venezuela No tenerlo en Venezuela Porque si lo metes A Venezuela Si lo metes En la OEA De Banco Central Si lo metes En la ley de presupuesto Tienes que proyectarlo Para la mejoría De la calidad de vida Del venezolano Esa es la gran verdad ¿Cómo es eso Que nosotros Con petróleo Estamos igual que Cuba? Bueno, es porque El modelo que montamos En Venezuela Es exactamente El mismo modelo de Cuba O sea que estamos Peor que Cuba en dos Estamos peor que Cuba Porque tenemos ¿Cómo no estar Y estamos igual? Lamentable, sí Bueno, ahora bien doctor Pero retomemos Aquí en el estado Tachira Frontera Situación de frontera Creo que tienen Una reunión importante Esta próxima semana Estos días Ya en Sí, mañana Mañana voy a estar En la universidad En uniminuto En un diplomado De En la cátedra De frontera Que es una cátedra Que hemos adelantado Entre universidades De Colombia Y de Venezuela A los efectos De ir haciendo Todas las semanas Un análisis Del tema De frontera Desde el punto De vista De análisis Desde el punto De vista De proposiciones La idea Al final De esta De esta jornada Es presentarle Entonces A los gobiernos De Colombia Y de Venezuela Las propuestas De la academia Del norte De Santander Y de Táchira Que escuchando Sectores productivos Todos los sectores De la De la De la vida De la vida social Entonces Canalizamos Propuestas En una fórmula De integración Para decir Ese es el punto De vista académico Esto es el punto De vista académico Las universidades Vamos a entregarle A los dos gobiernos Este es el resultado De nuestras reflexiones Conjuntas Con Las fuerzas Vivas Sociales Económicas Profesionales De los dos lados De la frontera Para avanzar De forma definitiva En una En una propuesta Mañana Mañana me corresponde Estar entonces En la universidad En En un inminuto Una universidad Del norte de Santander Muy prestigiosa A donde voy entonces A presentar Las propuestas De lo que consideramos Tiene que ser Un proceso De integración Entre Colombia Y Venezuela A los efectos De poder Sobrellevar Con propuestas Lo que puede ser El aumento De la producción En Venezuela De calidad de vida Y de integración Con el norte de Santander Y ahí no cabe Y ahí no cabe Esa parte A pesar de que Estamos tratando De la parte académica Pero también Aprovechar De una reunión De esa naturaleza De retomar Aquella conversa De que se hace necesario Que el departamento Norte de Santander Pero Colombia Como tal Nos surta De energía eléctrica A nosotros Los tachirenses Sí Ahí se ventilan Todos los problemas Y se le va dando Cauce De que Que propuesta Hacer Y la propuesta Va a ser A los dos gobiernos Es decir Hemos analizado esto Y esto es lo que Estamos proponiendo A los dos gobiernos De tal manera Que Desde el punto de vista Diagnóstico Desde el punto de vista De lo que tiene que ver Con la integración De frontera Para poder lograr Impactar Más allá De nuestras propias Comunidades Entonces también También políticas Que tienen que ver Con el comercio Y para que exista comercio Y para que exista industria Tiene que haber Energía eléctrica Tiene que haber Servicios públicos Tiene que haber Sistema bancario Etcétera ¿Qué opinas tú Con relación a la constituyente Que piensa aplicar Aplicar Bueno Someter el país A la constituyente Petro Bueno Ese es el camino De Venezuela Vale decir Petro ya ha planteado Cambiarle las funciones Al Banco de la República Que es el Banco Central Colombiano Para quitarle La autonomía Ahí empezó La crisis de Venezuela Cuando Cuando el gobierno De Venezuela Le quitó Inconstitucionalmente La competencia La autonomía Al Banco Central De Venezuela Ahí empezó La debacle De Venezuela En razón De que La autonomía Del Banco Central Impide El financiamiento Del gasto público Que es lo que Petro Quiere aumentar Quiere aumentar El gasto público Pero no tiene recursos De donde aumentar El gasto público Que es el pago De programas De misioneros Etcétera De activistas No tiene De donde No tiene recursos Para pagarlo Quiere quitarle La autonomía Al Banco de la República Para entonces Empezar A imprimir Esos inorgánicos 20 segundos Para que Nos digas Hay esperanza Entonces en Venezuela Pero por supuesto Que si La esperanza Depende de usted La esperanza Depende de su fortaleza Para Llegar A todos Sus familiares A votar A mantenerse Hasta que vote Pero usted Tiene que hablar Con su vecino No suponga Que su vecino Sabe Usted tiene que Preguntarle Sabe Ya se chequeó Donde vota Dos Sabe Que se vota En la tarjeta Del mundo En la tarjeta De la manito Que está En el centro Sabe La ha visto No Se la muestra Si Perfecto Cuantos votan En su casa Tres Dos Quien lleva La abuela La lleva usted Necesita que alguien La ayude Conviértese usted En el líder De su vecino Bueno gracias Doctor Carlos Casanova Leal Como todos los santos lunes Aquí con nosotros En el canal 21 Mañana si lo quiere A las 8 La verdad Que se siente